saludos dinodontes amantes de jurassic world dinotrackers y las figuras de mattel bienvenidos a mi canal de nuevo y en esta ocasión tenemos este súper triceratops que se llama hábitat defender o defensor de hábitat y es un triceratops especial porque es el más grande que ha traído o que nos ha dado mattel aquí dice que impacta ya que este dinosaurio vamos a ver la caja primero y ya les digo porque tiene esta parte verde pero vean aquí está enorme desde la vieta de el desierto aquí viene aquí es el tino trackers acá el nombre y hábitat defender aquí el logo de jurassic world y esta parte viene aquí porque está hecho aquí en el costado con 60 por ciento de plástico reciclado con este cartón con el de todo el empaque está hecho con cartón reciclado y las tintas están hechas de aceite vegetal puro o pura entonces todo en la gran mayoría de este empaque este es reciclado así que por eso tiene este logo verde que es un juguete ecológico vamos a ver acá en la parte de arriba vean dice hábitat defender triceratops vamos a enfocar y bien aquí la parte de arriba del triceratops de este otro lado vemos el logotipo de jurassic world y por la parte de abajo vean como dice que hay que colocar la cola para que quede ya integrada a todo el cuerpo y ya no se puede desensamblar acuérdense de eso por la parte de atrás vemos aquí esta imagen que le decía tiene 60 por ciento de plástico reciclado y todo lo demás que vemos en esta parte verde porque es ecológico la verdad que aquí se ve impresionante la imagen el desierto que es el hábitat de este triceratops también está en la aplicación fax tiene código fax este triceratops para que rato se los pase y lo puedan escanear ahora sí saquemos a este súper triceratops enorme del empaque lo armamos y comencemos con el review venga y vean nada más este increíble triceratops la verdad que ya fuera su caja se ve más impresionante con la cola colocada porque se ve más largo pero está increíble el color del plástico base es un tono café y por la parte de abajo tiene un con un color café claro que está déjenme decirles que es una pieza no viene pintado de hecho aquí se ve la unión que es una pieza que se le pega todo el cuerpo y hace ese cambio de color no es una no es una pintura también quiero recalcar aquí que también estas pesuñas pintadas es plástico también una pieza para que salgan de otro color aquí en las patas les voy a enseñar todas vienen como color cafecitas y es una pieza de plástica que se le coloca a las patas pero en soluciones de fábrica y ya viene con estas uñas de otro color o estas pesuñas de otro color en la parte de arriba vienen aquí los osteodormos pintados como de un tono que será como esto como cafecito entre café y rosita vamos a enfocar aquí por todos lados bien esas osteodormos pintados que aquí sí tengo un reclamo porque aquí encontré dos osteodormos en la parte de adelante aquí hay dos que no están pintados no sé si los alcanzan a ver que hay uno que hay otro y aquí en la cola también tiene unas tres aquí o a casi empezar la cola que tampoco vienen pintados pero todos los demás y aquí en ese detalle de que están pintaditos de rosita o como café oscuro bien aquí en la parte de la cabeza si viene pintado el café del mismo tono que el plástico eso me ha fascinado de mattel como es de que pues asemeja el plástico que es un color y aparte la pintura ven aquí también tiene pintado a los costados porque está la pieza y aquí está pintado y aquí también para que haga juego aquí en la parte de la cabeza en la gola ósea viene un pintado de color como vino todo esto es color vino también cae aquí en su ojo su ojo es naranja pero alrededor tiene esta coloración vino su lengua es rosada y lo que son los cuernos el pico y aquí parte de la gola ósea estos picos también son de color como beige entre veis café claro es café claro muy clarito en este lado también me fascinó mucho esta coloración de vino de hecho yo lo cheque con el otro que tengo en caja y éste venía más pintado más más vivo este color vino de aquí de la gola ósea por eso fue que desempaqué éste que se ve muy distinto y se ve más llamativo así vamos a ver articulaciones vean aquí la cola y una un bolión y aquí adentro se puede mover hacia cualquier lado esta no está floja está muy bien aquí las patas traseras y delanteras adelante y hacia atrás está limitado pero bueno aquí viene aquí tiene como clics que hace estas de aquí si también tiene un clic para que quede en una postura correcta igual estas también tiene un clic y la cabeza tiene también un bolión que la puedes mover hacia cualquier lado esto me gustó bastante la puedes poner hacia arriba o hacia abajo esto me hubiera gustado del pentaceratops que no tuviera el gimmick pero que obtuviera este bolión y puedan posicionar la cabeza como quieran del pentaceratops que está gigante la cabeza no que siempre está agachado así tienen que apretar el botón para que él suba la cabeza para dar el cabezazo pero no me gusta eso del pentaceratops este hubiera estado estaba bien así estaba estaba como preguntándome si estaba mejor con un gimmick pero no está correctísimo así para que lo puedan posicionar de un lado a otro arriba hacia abajo como ustedes quieran jugar con él o hacer su diorama y la última articulación es aquí en su pico se puede abrir cerrar también espectacular eso porque el jamón colección pues no lo trae ahí tiene cerrada la boca y no se ve muy bien cuando todos los jamón colección pues tienen el pico o la boca lo abren vean aquí se puede abrir vean de frente cómo está cómo se ve siento que esto debe quedar un poco más así más abierta su bola ósea así a lo mejor es porque viene en caja y viene un poco aplastado pero a veces se puede lograr poner así conforme pase el tiempo que podemos expandirla un poquito más para que sea más como más interesante no más llamativo siento yo que de bien los pliegues todo esto de la esculpida está genial ven aquí tiene pliegues también aquí se nota mucho con las lámparas los osteodermos el esculpido está bien es que lo siento un poco flaco no sé ustedes ven aquí aquí se ve como muy angosto bien ha sido un poco ligeramente un poco más anchito de la parte del cuerpo y las piernas pero bueno en general no tiene mucha queja mía de hecho creo que me gustó la la cabeza está enorme está fantástico muy bien pintado muy bien diseñado digamos más un poco más como que más de robustez aquí pero bueno así está bien les voy a pasar el código fax aquí tengan a la mano vayan sacando su aplicación bien aquí está en esta pestañita muy bien puesta aquí oculta y la saca se vuelve una súper pestañona vamos a acercarlo para que lo pueda escanear unos segundos ahí chicos para que lo tengan en su aplicación este código fax y pues que les parece que vamos a traer a otros triceratops para que triceratops para que hagan la compartida o hagan la compartida aquí primero con el de jamón collection y luego traemos otros más para que vean el tamaño vamos por ello y vean nada más aquí traemos primero el de jamón collection que les decía que con este se parece mucho en colores y todo en forma pero que se tiene más detalle de colores y evidentemente más articulaciones le faltan aquí los osteodermos pintados como este grandote creo que esto se ve genial aquí y este pues le falta tiene más colores aquí claritos pero como que le falta un poquito y eso de que el pico no abra pues este tremendo error por parte de mattel aunque acá lo corrigió en el grandote vean por acá abajo con colores más más difuminados más como que que será con más ligeros no unos colores más ligeros para este triceratops de jamón collection pero se parece un poco hasta aquí fuera como que su bebé si los pueden poner así porque está bien la escala de ambos buenos está muy pequeño este ya lo siento más acorde me gusta mucho más este bien le falta aquí también el pintado de las pezuñas en las patas vamos a verlo aquí de frente en el tamaño como le saca bastante este grande de defensor de hábitat bien los cuernos tiene más detalle estos también este dejamos que viene como aquí despintadón por el uso pero me gusta más así pintados totalmente así no me gusta tanto y aquí vamos a poner otro que es este que este es de dominión vean cómo y está más ancho este más alto el dejamos de dominio cual sonido la cabeza un poco rara el tamaño vamos a poner aquí el tamaño ese gran colosal y por último este chiquitín de los que tienen daños de batalla este como enano este será un bebecito vean nada más cuánto le saca de tamaño aquí que no tiene mucha movilidad en la cabeza está como agazapado muy feo este sí lo hicieron medio medio feo así todo chaparrón de por sí está chiquito y luego está todo chaparro a ver vamos a poner este lado aquí está muy muy chaparro este es su dueño de batalla que estén dando salieron dos uno verde y este amarillo que esto es este fue una wave 2 bueno fue posterior al primero que es verde pero bien me gusta mucho su coloración este está su código fax a ver salió el paso aquí para que lo puedan tener también no quiero enfocar este código a ver si ahí ahí lo tenemos escaneenlo para que lo tengan también en la colección y vamos a poner todos aquí juntos que les parece va a quedar en el tamaño primero ponemos este que es el jamón el jamón colección este de dominio ya se nos caía la lámparita pero aquí la ponemos y el enano después también el código fax de este pero este es de acá arriba porque es de dominio donde está la ranudita aquí está y para que lo puedan escanear también y listo pues me ha gustado bastante este si pueden hacerse de este super triceratops defensor de hábitat para su colección estaría súper chulo porque si está colosal ahí caben todos dinodontes si les ha gustado este super triceratops regálame su like no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les avise cuando tengamos un nuevo vídeo hoy acabamos de subir dos vídeos bueno el día de ayer perdón subimos dos vídeos así que estén pendientes porque vamos a estar haciendo más estamos grabando más continuamente entonces estén pendientes aquí de mi canal y recuerden compartir estos vídeos para que más gente los vea más dinodontes vean estos reviews ya que nos vamos a poner así y con esta postal nos vamos a despedir en esta ocasión de este vídeo por el momento ha sido todo estamos en contacto bye bye y